En los que yo hoy mismo he llamado lobos con piel de cordero, con esa piel de cordero de la famosa progresía regionalista, han ido tomando posición en las distintas instituciones y al final lo que tenemos son unos señores que realmente apuestan por el pancatalanismo y por posiciones independentistas también dentro de la comunidad valenciana. Frente a esto estamos los partidos, como es el caso de Bosch, que apostamos por la unidad nacional y también es cierto que hay en contra. Y de hecho se produjeron el otro día incidentes, incluso llegó a haber alguna detención por grupos blaveros, como usted comenta, por grupos valencianistas. Pero aquí claramente lo que estamos es frente a una colonización dentro de este proyecto macro independentista liderado por Esquerra Republicana en Cataluña y que desde luego lanza sus tentáculos tanto a la comunidad valenciana como a Baleares. Don Vicente, permítame una maldad. El hecho de que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, no sea valenciano, sino catalán nacido en Manresa, ¿cree usted que influye en esta actitud? Bueno, yo, mire, ¿dónde nace uno? Para mí al final es español exactamente igual que todos. Lo realmente preocupante es su ideología sectaria, su ideología de adoctrinamiento ideológico en ese concepto erróneo, sin ningún amparo histórico, que es ese pancatalanismo y esa voluntad al final de dividir a los españoles y sobre todo plantear una alternativa viable a una posible ruptura con España, que esto es lo que en definitiva subyace detrás.